Buenas tardes, yo soy Jesse Christofferson, yo soy concejal de la ciudad de Mount Rainier, en donde nos encontramos ahora. Estamos aquí en la escuela Thomas Stone, para el primer día anual de servicios comunitarios de Mount Rainier. Conmigo es Celia Rivas. Es coordinadora para servicios legales de inmigración de Catholic Charities. Gracias por venir, por estar aquí. Vamos ahora a mirar una presentación que ella ha hecho para ayudar a las personas a salir adelante en el proceso de la inmigración. Celia, ¿qué espera lograr por medio de esta presentación hoy? Muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes, especialmente con la comunidad inmigrante, la información más adecuada con el propósito de que el mayor número de personas puedan convertirse o puedan obtener el estatus legal. Nosotros, a través de la experiencia de los años, vemos que muchas personas no hacen uso de los mecanismos legales y esperan demasiado tiempo para poderse legalizar. Entonces, a través de la educación, yo creo que es una clave como para que el mayor número de personas puedan convertirse en residentes legales. Muy bien, muchas gracias y gracias por estar aquí. Miremos la presentación. Gracias.